Bueno, pianistas, bienvenidos a un nuevo vídeo del método Bastien para piano elemental. En esta ocasión vamos a ver una nueva canción tocando acordes de Do. Esta canción lo que tiene, como su nombre indica, es una serie de acordes, que ya son tres notas tocadas a la vez con una mano. En este caso con la mano izquierda. Después con la mano derecha. Uno, dos, uno, 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 dos. Se repite. Uno, 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 dos, uno, 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 dos, uno, 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 dos. Uno, 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 dos. Esta es la primera canción, ¿verdad? El acorde junto. Bien, el acorde está formado por las tres notas Do, Mi, Sol. Ya lo habéis visto en el vídeo. Do, Mi, Sol. Y los dedos que vamos a utilizar es el uno, el tres y el cinco. Así. Y en la mano derecha, perdón, en la izquierda, el mismo. El uno, el tres y el cinco. La segunda parte del estudio tocando acordes de Do sería tocar el acorde quebrado o arpegiado. Un acorde arpegiado pues es cuando se tocan las notas del acorde, pero una nota detrás de otra. Bueno, se llama normalmente arpegio cuando se hace así, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer más lento, pero vamos a tocar las notas del acorde. Entonces, como veis en la partitura sería Do, Mi, Sol, ¿vale? El acorde, pero como son negras, vamos levantando, tocando y levantando. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Uno, Dos, Tres, se repite. Bueno, pues vemos además que en la partitura hay un pequeño error que yo he querido dejar, porque bueno, así es el libro, y es que en esta segunda partitura, si nos damos cuenta, el silencio que tenemos es un silencio de redonda, que son cuatro tiempos, frente al compás, que es un tres por cuatro, es decir, que son tres tiempos. Luego el silencio que tendríamos que tener es un silencio de blanca, que se escribe encima de la tercera línea y además con un puntillo, puesto que de la misma forma que la blanca con puntillo llena el tres por cuatro, el silencio de blanca con puntillo llena el tres por cuatro. Y os dejo a continuación cómo sería, para que lo veáis, ¿vale? Para que lo veáis escrito. Bueno, pues nada más, pianistas. Espero que estudiéis esta canción con tranquilidad, sobre todo porque los acordes, cuando estaremos tocando las notas juntas, deben de salir juntos, no así. Deben de salir juntos. La derecha, igual. Y esa va a ser la principal preocupación que vais a tener para tocar esta lección. Veis que yo he utilizado el dedo uno, dos y cuatro para tocar el acorde, pero bueno, para que se vea también mejor en la cámara. Realmente lo que nos está marcando la partitura es uno, tres y cinco. ¿Y por qué no marca esos dedos? Para estudiar esos dedos. Nada más, pianistas. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis dentro de vuestras redes sociales, compartirlo con todos vuestros amigos, con todas las personas que conozcáis y sobre todo darle al like y podéis hacer todos los comentarios que queráis porque ya sabéis que respondo a ellos. Seguirme en el canal, hacer los seguidores y no os olvidéis de pulsar la campanita para poder recibir las notificaciones que Google os enviará cada vez que saco un nuevo vídeo y no perderos ninguno. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.